El reparto del Office Inder apoya a Melissa Dongel, siempre estoy aquí para ti, escribe Keran Bursin. Recientemente ha saltado la noticia de que la actriz sufrió abusos sexuales. Ha recibido centenares de mensajes de apoyo. Melissa Dongel sufrió abusos sexuales por parte de su padre, según se ha podido saber recientemente. La actriz pasó por años de terapia para poder superar lo ocurrido y utilizó la actuación como vía de escape, lo que le ayudó a valerse por sí misma muy pronto. La noticia se ha sabido a través del medio O'Rigetti, poco después de que se supiese, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, incluidos sus compañeros del Office Inder. A través de la estalla Almohadilla y Alnithail sin Melissa Dongel que se traduciría algo así como no está sola Melissa Dongel, han mandado muchas bonitas palabras a Dongel. Empezando por Keran Bursin, que le ha escrito mi querida Melissa, siempre estoy contigo, siempre estoy aquí para ti. Elcina Fakan, que da vida a Melo en la telenovela turca, también le ha hecho llegar su cariño, eres una mujer joven que hace todo lo posible por ser madre y padre y lo hace mejor que muchas madres y padres. A Fakan ha pasado mucho tiempo con Dongel, ya que las dos formaban parte del grupo de amigas más cercano de la protagonista, Eda, Handercel. Otra que ha tomado las redes para dedicarle un mensaje a la actriz así Don Eslian Yeldan, que interpreta a la señora Eidan. Yeldan le ha escrito ya lo sabes bien, Almohadilla no está sola Melissa Dongel. En general, el mundo de la industria del entretenimiento en Turquía se ha volcado con Dongel y le ha mostrado su apoyo desde el primer momento. La noticia ha salido a la luz a raíz de un terrible suceso que ha sacudido Turquía. Un matrimonio ha sido arrestado por abusar sexualmente de dos niños en la región de Antalya. Los medios del país que han cubierto el caso han repasado algunos casos de abusos de actrices famosas, como el de la ex actriz del Office in the Air. Ahora Dongel se encuentra sumida en una batalla legal por la custodia de su hermana menor de 17 años. Su padre también la ha pedido, asegurando que su otra hija no lleva una buena vida para cuidar de ella. No, no, no. Eso es todo.